Hola amigos, bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Malú Ramírez. En el día de hoy vamos a hacer este proyecto. La idea es poder mostrarles cosas que pueden usar, que tienen en su casa o cerca de su casa, de una manera muy sencilla y las podemos usar en resina. Hoy vamos a ver cómo ponemos esos arbolitos y principalmente vamos a poner las nubes que hicimos en el live de Facebook. Si no están todavía en Facebook, los invito a que se unan. Ahí vamos a estar compartiendo lives, tips y también les voy a estar compartiendo las fotos de los materiales que uso. Ya que ustedes a veces me preguntan, entonces cuando me pregunten les voy a compartir allá las fotos. Bueno, vamos ahora sí al video, sin más cháchara. Bueno, antes de ir al video quiero invitarlos a que se suscriban. He visto que ven los videos desde muchas partes, pero no se han suscrito. Entonces, si de alguna manera sienten que estos videos les están ayudando en su proceso de aprender resina, entonces me ayudarían mucho si se suscriben y si activan campanita de notificaciones y si dan like y si comentan porque esto va a hacer que YouTube nos recomiende a otras personas que no tienen con qué pagar un curso de resina ya que son bastante costosos y aquí lo tenemos totalmente gratis. Bueno, ahora sí, sin más cháchara, nos vamos al video. Bueno chicos, yo no puedo esperar mucho porque tengo un poquito de trabajo así que ustedes pueden esperar un poco más a que su resina esté más curada, que esté más espesa eso les va a ayudar a trabajar mucho mejor la arena porque no se les va a mover del sitio, ¿sí? Mezclan un poquito de arena miren, si están en sitios donde no encuentran arena hay sitios de manualidades donde pueden encontrarla o pueden conseguir arena normal y lo que pueden hacer es pintarla y poner un poquito de pintura acrílica y de esa manera va a quedar pintada su arena lo que hacemos entonces es poner resinita podríamos ponerlo directo, yo no lo hago porque eso hace a veces que queden espacios dentro de la arena sin resina y puede producarnos burbujas así que yo suelo mezclarla con un poquito de resina antes de ponerla estas son las nubecitas que hicimos en el video, si las recuerdan simplemente vamos a coger con la puntica del palillito y vamos a ir formando las nubecitas como ya les había explicado en el live de cómo hacerlas vamos a ponerlas en esta primera capa transparente ya que como no sé si recuerdan o si han visto el video de las letras de nubes les dije que lo primero que hay que hacer es poner una capa transparente para que las nubes queden abajo para que las nubes no se vayan todas como a la parte de encima vamos a ir poniendo las nubecitas en el sitio que ustedes prefieran es súper fácil y de verdad que es muy económico hacer estas nubes no tienen que ir a conseguir ni sufrir consiguiendolas porque la pueden hacer ustedes mismos en casa con materiales que tienen en casa vayan a ver el live les voy a dejar por aquí el link del video voy a tratar de dejárselos por aquí en los comentarios porque a veces hay personitas que no saben ir a la descripción del video así que voy a tratar de dejarlo en los comentarios bueno porque estoy dejando como esos espacios si no puse de una vez una capa totalmente transparente porque en el cielo cuando vamos a hacer cielo o cuando vamos a hacer mar es bueno ir intercalando los colorcitos para que se vayan viendo como como que se entremezclan los unos con los otros pero no revueltos no nos queda todo el espacio de un solo color sino que se va entremezclando entonces en este caso lo que hacemos es coger los tonos de azul que ustedes quieran usar y vamos entonces a mezclarlos y vamos a ir pasito a paso ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a ir poniendo nuestra arenita yo les digo que ustedes que tienen el tiempito dejen curar más la resina porque en mi caso pues se me esparció demasiado porque si está un poco como que le falta un poco curar pero entre más se quita la dejen va a estar mejor ponen su capita transparente para que ella tome el sitio y luego van poniendo encima pero que esté un poco más curadita y eso va a hacer que la resina no se mueva que la arenita no se mueva sino que quede ahí que era donde yo la quería pero pues finalmente como les digo la mía sí se movió y vamos a ir poniendo entonces el mar vamos a ir de lo más profundo siempre para la ilusión óptica del mar siempre la parte más profunda va a ser un azul un tono más oscuro miren estos son los arbolitos que yo les digo es lo que voy a usar esto es musgo no sé cómo lo llaman en sus países pero esto se forma la corteza de los árboles yo lo cogí en la finca ahorita que fui a Colombia eso se forma la corteza de los árboles ustedes lo pueden coger yo lo cogí y lo dejé secar por unos días esto lo podemos usar perfectamente de árboles queda súper bonito nos da unos unos paisajes súper bonitos de verdad que es muy lindo para trabajarlo en resina y lo tenemos a la mano es muy fácil conseguirlo y les va a ayudar mucho esto pues como para buscar otros materiales y otras opciones ya que ya que a veces es bien difícil como conseguirlos miren qué bonitos se ven bueno esto es musgo y para las nubecitas ya saben ya saben dónde van a encontrar el video del live que hicimos anoche los espero por allá en el en el facebook bueno habíamos creado un facebook voy a aprovechar para contarles aquí habíamos creado un facebook para recicrear pero resulta que no me permitían hacer lives no sé si era porque estaba muy nuevo no sé qué pasa anoche intenté hacer un live aquí en youtube pero tampoco pude me decía que no podía en ese momento entonces la opción más rápida es como usar el perfil de facebook de mi tienda no es mi tienda directamente pero sí que es el perfil donde tengo la página y ahí también en el perfil pues vendo alguna que otra cosita así que ahí ahí vamos a seguir haciendo los lives y ahí vamos a seguir compartiendo tipsitos y todo eso para que estén muy pendientes también porque vamos a empezar a hacer concursos chicos vamos a empezar a hacer unos concursos porque había yo había pensado en en sortear rifar no sé no sé cómo lo dicen ustedes unos moldes pero sólo los ganadores sólo podrían ser de colombia o de estados unidos ya que los moldes los tengo en colombia o aquí en estados unidos pero me pareció un tanto injusto porque sé que muchas de ustedes están en Chile en Panamá en Costa Rica en Puerto Rico en Argentina y así y pues hasta allá en México y pues a ustedes no podría enviarles los moldes así que estaba pensando que lo que vamos a empezar a sortear son horas de clase ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a sortear una clase de una hora por videollamada por Zoom para poder como aclararles las dudas a los que van empezando aún no tengo no estoy muy segura si para una persona que una persona gane una vez al mes o que creemos un grupito de ganadores pongamos algunas personas y a a ese grupito al mes una hora vamos a estar hablando por videollamada y compartiendo tips o aclarando algunas dudas ya vamos a ver ustedes qué piensan si solo un ganador o varios ganadores por mes déjenme en los comentarios bueno chicos aquí en las nuevecitas como les digo vamos a ir poniendo de a poquito mire como se va esparciendo lo azul entonces va a quedar como una especie de de degradado digámoslo así en el cielo no nos va a quedar completamente blanco pero no nos va a quedar completamente azul ven y es súper bonito entonces si lo hacen de esta manera les va a quedar de verdad súper bonito si ponen un fondo pueden poner también un fondo blanco en este caso yo hice el fondo transparente pero pueden poner un fondo blanco o un fondo de color si van a poner el fondo de color yo les recomendaría que dejen secar la primera capa digamos si hacen la capa blanca entonces la dejan curar y ya luego entonces ponen una capita transparente pequeña que es donde van a hacer este proceso que estamos haciendo aquí esto con el fin de que sobre lo blanco o de color pues se van a apreciar mucho más las nubes y eso pero pues a mí me gusta mucho más transparente porque se ve mucho más como más natural más realista ya con un fondo blanco nos va a quedar más como una especie de pintura o de cuadro algo así bueno una vez que tengamos acomodadas las nubecitas y el mar lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar curar hasta el siguiente día yo pegué con vinil algunas aves y un tiburón ya vamos a ver ese proceso y ya una vez tenemos así entonces lo dejamos curar yo ya saben trabajo de noche la resina así que la dejo curar durante la noche y ya Gracias. 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 Bueno, para nuestras olitas simplemente lo que yo hice fue poner un poco de pigmento blanco en un poquito de resina. No suelo poner el pigmento blanco solo porque como es en crema podría ser el mismo efecto que hace la pintura acrílica, ¿sí? Así que siempre procuren cada pigmento que sea líquido o crema mezclarlo con resina para que de esta manera se aseguren. Bien, este es el que siempre uso, el pigmento que siempre uso y solo una gotita. Recuerden no usar mucho. Ayer me estuvieron diciendo en el live que les queda suave por los pigmentos. Recuerden no usar mucho pigmento en resina. Cuando se trate de pigmento en alcohol, líquido o en crema siempre procuren usar muy poco. Muy poquito, la menor cantidad posible porque esto va a hacer que les quede la resina suave. Y ya una vez que esté mezcladita simplemente van a hacer linecitas de un lado a otro. Y ya, eso es todo. Gracias. 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 Y finalmente la vamos a dejar curar hasta el siguiente día. Bueno, finalmente aquí está mi llavero totalmente curado, completamente curado. Miren qué bonita. Me gusta mucho esta resina. La verdad es que me gusta mucho. Pronto la voy a tener a la venta en Colombia, si Dios quiere. Miren qué bonito quedó, súper brillante. El mar, las olas, la arena, los árboles y las nubes. Todo está súper bonito. Miren qué bonito. Ahora simplemente lo que vamos a hacer entonces es poner sus argollitas, yo voy a poner una estrellita de mar y eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a acelerar un poquito este paso, ya se los he mostrado en procesos anteriores así que lo voy a acelerar un poquito. Gracias. 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 queda nuestro llavero la verdad me gusta mucho aquí no se le ve mucho el fondito por el fondo blanco no se le ve mucho las nubecitas pero ya que si le ponen un para las fotos no obviamente un fondito de color pues van a resaltar mucho más las nubes ya que las nubes son blancas entonces sobre un papel o algún fondo de color se les va a ver mucho mejor para las fotos sí espero que les haya gustado comenten cuéntenme qué tal les gustó también comenten de las de la propuesta que les hice de del concurso y déjenme en los comentarios si les gustó a mí me gustó mucho la verdad me gusta mucho cómo se ve el musgo y me gusta mucho cómo se ven las nubes no olviden ir a ver ese live de las nubes que está súper chévere van a ver qué fácil es hacerlas no es más por el día de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí este proyecto si llegaron hasta aquí gracias gracias por el apoyo y no olviden suscribirse no olviden suscribirse porque vamos a estar haciendo muchos más proyectos muy bonitos que les va a ayudar mucho en sus en sus emprendimientos no es más por el día de hoy espero que les haya gustado y ante todo que les haya servido un abrazo para todos ustedes allá en méxico panamá colombia ecuador brasil perú donde más fue argentina chile a todos ustedes escríbanme desde donde me están escribiendo desde donde están viendo los vídeos que dios les bendiga a todos ustedes